Este video es patrocinado por HeyWallet, una de las mejores carteras que te permite holdear, comprar e intercambiar más de 100 activos en un solo lugar. ¿Qué esperas? Descárgala ya. Se acaba otro sexenio, se nos va otro presidente y como en cada sexenio dejan los datos en diferentes zonas. Vamos a analizar qué datos dejó esta administración de Andrés Manuel López Obrador que ya se nos va prácticamente en unos meses más. Vamos a analizar ahora qué ganancias tuvo los bancos, pero también cuánto pagaron y vamos a comparar los impuestos que han pagado los bancos en cada sexenio. Quédate en este canal si te interesa saber estos datos, dale like si te gusta y también comenta si lo has visto en otro canal o no, o si también lo analizan tal sin pelos en la lengua y también dar datos duros. Dicho esto, por favor quédate si te interesa. Vamos a analizar esta nota que se me hizo interesante en estos momentos y cuáles son los bancos también y cuáles son los que mayores tuvieron ganancias, pero también cuáles bancos fueron los que pagaron más impuestos en este sexenio. Fueron los que pagaron más o hay otro sexenio anterior que han pagado también literalmente cifras que no hemos visto en este sexenio. Desde BBVA, Banorte o Imbursa, bancos pagan el doble de impuestos con AMLO. Así como han ganado, también han pagado impuestos a pesar de la crisis bancaria que vivimos hace meses, pero que viene desde Estados Unidos, pero también hay una frase que vivíamos en los gobiernos del PRIAN que decían que si les daba una gripa a Estados Unidos, a nosotros nos daba una pulmonía. Así era tan grave la retórica que nos querían imponer y también tú nacías con esta retórica que prácticamente en este sexenio se rompe paradigmas, se rompe la retórica y también se rompe diciendo que si les cobras impuestos a los ricos, a los bancos, a los magnates, ibas a destruir toda la economía mexicana. No fue así y sigamos viendo resultados. Vamos a ver aquí los impuestos a la utilidad de los bancos por sexenio. Qué vergüenza el sexenio de Vicente Fox, el que estaba privatizando todo, vendía hasta tu madre en ese sexenio que cambiaron la retórica de cambio porque ya estaba muy gastada con el PRI durante muchos años y hicieron otro simulacro que se llamaba Vicente Fox. Prácticamente no le cobraba impuestos a los grandes bancos. Llegaba Felipe Calderón con toda su guerra contra el narco. Prácticamente subió un poquito, subió un poquito a los impuestos que le pagaban la utilidad de los bancos por sexenio, pero también hay que ver que aquí el mercado también los bancos no han tenido o no tenían prácticamente las utilidades o las ganancias que hizo este sexenio. Enrique Peña Nieto se vio una tendencia que pues sí ganaron, pero también no les cobraba tantos impuestos y viene el sexenio de AMLO. Así como ganan, también tienen que corresponder a los impuestos en este país para que sigan también toda la estabilidad económica que vivimos en este sexenio y que sigan funcionando los apoyos sociales. Y AMLO rompió récords como lo ha roto en todas también partes como la inversión directa privada y también extranjera que está en máximos históricos en este sexenio, pero también qué bancos están pagando más impuestos y aquí te puedes dar una idea que también qué bancos prácticamente fueron los que les llevó mejor en este sexenio y el magnate que los impuestos o con mayor impuestos a la utilidad que pagaron más impuestos es BBVA, siguiendo con Banorte, Santander, Inbursa, Scotiabank, City, Banamex y HCBC, los son los menores que están pagando impuestos. Y aquí cabe recalcar que bancos mexicanos como el de Banorte o el de Inbursa, qué bueno que tengan ganancias, pero también paguen sus respectivos impuestos, pero también no condenando como eran antes en sexenios pasados. Aquí vamos a ver ganancias de los bancos por presidencia. Vicente Fox prácticamente la inversión se colapsó, los bancos no ganaban nada con este sexenio. Llegó Felipe Calderón, sí fue una gran diferencia a comparación del viejito que ya tiene demencia y que está loquito, este Vicente Fox. Llegó Felipe Calderón y luego Enrique Peña Nieto, también fueron grandes ganancias, pero no se compara con las ganancias que tuvo AMLO en los primeros cinco años. Estos son millones de pesos, 958 mil 703 millones de pesos fueron las ganancias de los bancos por los primeros cinco años de presidencia. Aquí vamos a ver prácticamente también la gráfica, déjame voy a la gráfica de los bancos y me voy a enfocar nada más en dos que son los más importantes en este país, que es BBVA y Banorte. Prácticamente BBVA le golpeó lo que fue la pandemia, pero tuvo un repunte de toda la inversión y también crédito y también la estabilidad económica que vive también este país y rompió también ya la tendencia bajista y una clara recesión que se veía desde el 2020. Está repuntando, pero vamos a ver cómo le pegan también a los bancos con mayor presencia aquí en México a la crisis bancaria que se está cocinando en Estados Unidos. Vamos a ver el de Banorte y también tiene prácticamente la misma gráfica, inclusivemente un poquito mejor pospandemia que el de BBVA a pesar de los impuestos y las ganancias que están en máximos históricos en este sexenio. Pero bueno, ustedes qué piensan? Ya lo comparamos desde Vicente Fox, que fue el peor en todos los sentidos, junto, no sé a quién, este, este, darle, si a Vicente Fox o a Felipe Calderón y tal parece que fue una jugada para que regresara el PRI con Enrique Peña Nieto y tener la retórica, esa de que, ah, ya ven, querían un cambio y estamos peor que antes, necesitamos regresar con el PRI. Les funcionó con Enrique Peña Nieto, pero lo que no contaban era que la fuerza de López Obrador, el verdadero cambio, la verdadera oposición en esos años era que iba a agarrar con mucho más fuerza porque todo fue un simulacro y lo vemos en las estadísticas de los bancos, de la inflación, del peso mexicano, de donde quieras, hasta incluso el más golpeado que es la delincuencia en este país. También ya se ve una tendencia a la baja que lograron mínimo ya detener esa parabólica de violencia que estábamos viviendo desde sexenios de Vicente Fox. Felipe Calderón lo agudizó aún más y la parabólica se disparó. Enrique Peña Nieto no pudo detenerla y tuvo que llegar Andrés Manuel López Obrador para detener la parabólica de violencia. Esto es para otro video. Si lo quieren, dejan aquí en los comentarios. Si te gustó, por favor, dale like, comenta. Yo los veo en el siguiente video. Hasta luego. Bye.